Riqui, Riqui no, no, Riqui, Riqui No, no, ¿o que puedo llamar a una ambulancia? Hola Emi Rasillas, pregunta rápido ¿Cuál es la comida más conocida en Italia? Así es, las enchiladas suizas ¿Es broma? La pizza, obviamente, puta madre Hoy vamos a probar pizza de 30 pesos Otra pizza de 3 mil Probando de lo más barato a lo más caro Y ver qué es lo más rico Empezamos con la pizza más barata Una pizza de 30 pesos que venden en el Oxxo Después de eso vamos a probar una pizza de precio promedio Después de eso vamos a probar la pizza vegana Ya te había explicado que es vegano Perdón, una disculpa, pizza vegana Y de hecho yo marqué un lugar y me dijeron que va a ser la pizza más rica que he probado en mi vida Que es una pizza rellena de carne vegana El problema es que me queda a dos horas de mi casa Pero todo por la racilla Y para el final, la pizza caremi Una pizza de 3 mil pesos Con laminitas de oro de 24 pilates Carne cove Y queso parmesano fresco de Italia Suma un total de 3 mil pesos por rebanada de pizza Así es Y le hablé a mi amigo Chef en Proceso Que nos va a ayudar a prepararla Porque obviamente yo no puedo Aquí está la razón Mamma mía No olviden darle like a este video Suscríbanse al canal Gracias porque ya somos 1.3 millones de inscriptores Estamos creciendo por la luna 50 mil likes Voy a escoger a un seguidor en Instagram Y lo voy a invitar a probar la pizza de 3 mil pesos conmigo Así que aquí dale follow Resumen del video Pizza barata del Oxxo Pizza promedio Pizza vegana Tengo mucho miedo Y la pizza más cara de México Con oro y cove Así que empecemos Empieza la aventura Inicia la aventura Tengo que pelearme con alguien Ven acá Cornelius Me lo tiraste muy fuerte Mi nariz ya Es bueno verte Cornelius Ya vámonos Ya vámonos Y adivina quién los acompaña ¡JORNINA! Hey, te lo agradezco a los pompis Berni Berni, deje de grabar a los pompis Perdón, es un problema ¡Ya sé! Primera estación Pizza de 30 pesos Del Oxxo Acompáñenme al Oxxo A probar la pizza más barata ¿Se supone que lo metes al microondas? 48 pesos Y es como dos rebanadas de pizza Entonces 24 pesos La rebanada Pizza Pizza de 30 pesos Pizza de 30 ¿Por qué no lo haces conmigo? Por favor Pizza barata ¿Qué haces? Tienes que tener cuidado con la pizza Se va Vamos a probar esta bebé Se tiene que ir ¡Cállate Berni! Ok, vamos al micro Muy bien ¿Y la pizza barata se ve? Se ve con madre Se supone que la pones un minuto micro Y ya está listo ¡Hola amiguito! La ponemos un minuto Y esperamos ¡Púte medre! Pues ya pita un minuto Y se ve espantoso Se ve radioactivo Y huele como a Dani Huele como a baño ¿Está caliente? ¿Podemos darle aplauso A la pizza barata por favor? Para su precio Está con madre Le doy un 7 de 10 Siguiente para Una pizza normal Media Una Domino's pizza de pepperoni Vamos a ir pidiendo La pizza de Domino's Para que cuando lleguemos Ya esté lista Hola, sí, bueno Señorita, ¿le puedo pedir Una pizza de pepperoni original? ¿En nombre de quién? De Ricardo Limón Te damos 7 minutos Perfecto, muchas gracias Hemos llegado a la segunda ubicación McDonald's Donde venden las mejores pizzas de México Déjate de mamá Roma Domino's Ya pedimos la pizza Recuerden cómo marcamos Ahora sí, bueno Domino's Nunca he probado esta pizza, por cierto Buenas tardes Venga Hola, ¿cómo están? Me llamo Ricky Cumpleaños ¿Cumples años? ¿Cuántos cumples? 15 Estás en mi vuelo Es muy alto ¿Qué comes? ¿Big Wicks? Sí, sí, mi amor A la chingada Yo no puedo más ¿Es pizza? Sí El drama es mía Ahí está Dani Por cierto ¿Toma la foto? Sí Venga ¿Quieres un trozo de esto, nena? Nunca he probado una pizza Domino's Si eres vegano Deja tu like Y si no eres vegano Deja tu like aquí abajo ¿Qué? Deliciosa Le ponemos un 9 Custó 200 pesos toda la pizza Eso hace que una rebanada cueste 25 pesos Es hora del amor y la empatía Vamos a comprar Nuestros propios ingredientes Pepperoni Perros Y frijoles Estamos comprando los ingredientes Pepperoni Mozzarella ¿En qué se parece un quesote Y unos pepperonis, güey? En que los mejores son los de mi tío Bienvenido a la cocina De Big Rick Buenísimo De puta madre Ahora vamos a cocinar La comida más icónica de Italia Así es La torta ahogada Necesitamos Harina No tenemos huevos Pero Vengan Aquí hay un nido Hay un nido de pájaros muy bonitos Entonces agarró un huevo De hurraka Para la masa de la pizza Vamos a hacer la masa de la pizza Desde cero Así es Harina Se antoja, ¿no? Agarramos el huevo Con mucho cuidado ¡No! Esto se salva Masajeamos nuestra masa Con mucho cuidado Y ¡Pum! Tenemos nuestra masa de pizza Se partió ¡No! Pasa de pizza lista No encontré salsa de tomate Pero encontré salsa de vodka Mamma mía Te cayó Mamma me va a matar Tenemos salsa de vodka Vamos a ver si tiene alcohol Sí huele Pues no tiene Y eso por favor Estúpido Lo importante aquí Es el amor de mamá Peperones Me odia Me odia Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ahora Con el calor de Nuevo León Lo pasamos al horno Y lo dejamos calentar Tres semanas Tres semanas después Ya pasaron tres semanas Tenemos nuestra ¡Wow! Y así quedó nuestra pizza Probemos la pizza Hecha en casa Tenía un pedazo de huevo crudo abajo Agarró un poquito de huevo crudo Le doy un 10 de 10 ¿Por qué? Porque le hice yo Bernito Pastelito Estoy emocionado Extasiado de probar la pizza vegana ¿En serio? No Los tacos veganos Que probamos en el video pasado Flashback ¿Te gustó? No fueron lo más rico del mundo Me da miedo probar la pizza vegana ¿Vegano? ¿Qué? En camino por la pizza vegana Estamos en el tráfico Para que sepan Llevamos tres horas manejando en el tráfico Para que vean lo que hacemos por ustedes Dejen su like Güey, ¿Dónde estamos cabrón? Yo solo quiero una pizza vegana Estamos en el centro de la ciudad de Monterrey Para probar la pizza vegana ¿Qué está moli? ¿Qué te pasa güey? Manejamos tres horas Ya tenemos que caminar 20 minutos a pie Espero que este lugar vegano valga la pena Bernito ¿Dónde estamos? No sé De verdad ya me está dando miedo O sea, no sé ¿Dónde chingados nos estamos batiendo solo por una pizza vegana? ¿Sabes dónde está el restaurante Vegarum? ¿Sabes de qué? Es aquí Perfecto Después de caminar 35 minutos, racilla Ya pedimos la pizza Pedimos algo que se llama la pizza burger Que es una pizza rellena de champiñones Garbanzo Jamón vegano Bueno, ahora solo esperaremos a la pizza Toma la casa Espero que esta pizza esté buena Como tu mamá Es broma Te quiero mucho Pizza burger Está rellena de una carne de falafel Esto es una falafel Lo sé Se ve asqueroso Pero a ver a qué sabe Costó 100 pesos Está bien Joder vegano El dueño del restaurante Vegano me dijo que aquí adentro está la comida vegana más rica que vamos a probar en nuestras vidas Yo creo que esto es de los top 3 momentos más épicos de mi vida El momento ha llegado Unboxing vegano y respetuoso Aquí hay papitas Momento de la verdad ¿Qué es esto Brini? La verdad tengo miedo Sabe como a plástico Perdón Sabe como a una hamburguesa de frijol Y no me gustan las hamburguesas con frijol nada más ¿Sabes? El queso No, el queso lo que sabe la chingada Pues como Garbajo Y la carne es verde No me gusta nada, perdón Calificación de la pizza vegana le doy un 4 Rasilla, llegó el momento Vamos a comprar la comida cara Vamos a la casa de Chef en Proceso Y a probar la pizza de 3 mil pesos Aquí está el bebé Rasilla Cuesta Cuesta 10 mil pesos el tino Me dijo voy a comprar a este guayú de 2 mil pesos Porque no me quiero quedar pobre Y este es el parque Me dijeron que es el mejor y es italiano Entonces lo vamos a comprar Ah, pinche madre, chef Ah, chef Te voy a explicar lo que pasó, chef Habíamos quedado que iba a ser carne come Costaba 10 mil pesos Entonces conseguí lo segundo mejor Una carne guayú de 2 mil pesos Queso 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 parmigiano reggiano de Italia Atrapa, chef La concha Estúpida Y tenemos la sorpresa más cabrona Pero ya está adentro El oro Estamos en la cocina del Big Chef Hojas de oro de 24 kilates ¿Oíste eso, estúpida? No es broma, te quiero mucho ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Vieron eso? Traje solo Primer paso La masa Veamos ¡Ah! ¿De huevos aquí en la mesa? Estamos locos aquí en el canal ¡Oh! ¡Oh, su pinche madre! ¡Oh, su pinche! No, qué bueno No, sí, qué bueno eres ¿Podemos dar un aplauso al chef? ¡Socina! ¡Me encanta así, chef! El chef ya se preparó Con una salsita de tomate especial Y aquí tenemos el parmigiano reggiano de tu mano ¡Pero plume mía! ¡Y eso! Para los que no sepan, cada pasada son 200 pesos Oye, ya, ya me voy a quedar pobre cabrón ¡Va pa'l horno! Como dijo mi abuela ¡Que chille, perra! ¡Que chille! ¡Uy! Esperamos tres semanas Tres semanas después ¡Uy! ¿No lo escuchas, chef? ¡Buena caro, cabrón! ¡Uy! ¡Ven con la tabla! ¡Es más grasa que pinche carne! ¡No se estafaron! ¡Su pinche madre, cabrón! ¡Chilla! ¿Me la puedo comer, chef? Sí, si quieres Ok ¡Qué bien, cabrón! Me eché un pedo ¡Ay, te crees! ¿Y? Espero que sea rica porque costó dos mil bolas Escuchas eso, chef Estuvo en la casa mami, güey ¿Pero de dónde viene? También no estoy enfermo Que ya vamos a cortar la carne ¡No mames, güey! Eso es lo que hicimos Creo que está llorando Vean nada más, qué bonito Tenemos cinco rebanadas aquí Ah, cuatro Trocitos de carne guayu El oro ¡Ahí está, güey! Primer trocito de oro, 24, 500 pesos ¿No seas mamón? ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, güey! Cada una de estas racías costó 500 pesos Hay que sacarle el precio exacto de esto ¿Qué es de 300 pesos? Carne de dos mil pesos Oro, cada trozo de 500 pesos Eso va a ser picada rebanada cueste aproximadamente 3 mil pesos Al frente de nosotros tenemos la pizza más cara posible que pude conseguir La carne ya está llena de oro ¡Guau! ¡Una, dos, tres! Está cabrón la pizza Miren nada más así ya ¡Gracias! La pinche pizza de 3 mil pesos fue un éxito mordidita Es de las pizzas más ricas que he probado Al Tik Chef Les voy a dejar sus redes Aquí está su Instagram, su YouTube, Facebook y Tik Tok Se rifó con esta pizza y muchas gracias por tirarme pago Y nos vamos a mi canal para despedirnos Pero así ya, ese fue el vlog ¿Qué les pareció? Ya probamos la pizza más barata del Oxxo La pizza normal del Domino La pizza vegana Y la pizza de 3 mil pesos con oro y cove Que estuvo buenísima puta medre Si les gustó este tipo de videos Comenten aquí abajo ¿Qué les gustaría probar barato y caro? Noticia No sé si varios ya saben Pero estamos nominados a creador del año En los MTV ¡Guau! ¡Aplausos! Esto es gracias a ustedes, Racilla Agradezco por todo el apoyo Por todo el amor Estamos nominados No solo yo La Racilla está nominada Entonces te voy a dejar el link en la descripción Para que votes las veces que quieras Y voy a estar siguiendo las personas que más votaron Y me enseñen por mi Instagram Sin nada más que decir, Racilla Me despido Y los veo el próximo jueves como siempre Peace the fuck out